Música Ah, después, claro, fue el cónsor de Ñatatata Que yo hacía unos pasos para los postros, para todos Hacía algunos pasos distintos a los que hacían ellos Por eso es que empecé a ir al patinación Y después, cuando empecé a ponerle el pie por la correa Con mejor razón Porque nadie le pide la patina por el sonido de la correa Y después también saqué la herida izquierda Que tampoco en las de enero Héctor Luisana Gutiérrez es una persona fundamental Para conocer y entender cómo ha sido el desarrollo El oficio del organillero y el chinchinero en Chile Durante el siglo XX Hasta nuestros días en que la manifestación En sí se encuentra en muy buen momento Don Héctor, con ya 89 años de edad Es actualmente el cultor más longevo de esta tradición Y su relato es fundamental Ya que él fue el menor de toda una generación De bombistas y organilleros que pasaron invisible A la historia escrita del siglo XX No existen ni tenemos registro de quienes forjaron En sus inicios estos oficios Más que el relato e historia de vida de Héctor Luisana Y otros cultores como el organillero Gustavo Muñoz Interesante la historia de Héctor Luisana Gutiérrez Ya que él a muy temprana edad Comenzó a convivir con organilleros y chinchineros Que pasaban cerca de la casa donde él vivía En la calle Berta Fernández En el actual barrio Matasú Yo vivía en Berta Fernández Entonces ahí en la esquina Hay un negocio donde llegaban todos los organilleros Casi la mayoría Y en dos tomates tenían la casa donde sacaban los organillos Se llamaba Sarreira, el caballero de dueño Y la señora Margarita, las tomates Tenían organillos y bombos Tenían monitos también Entonces yo siempre pasábamos jugando nosotros las pelotas en la calle Porque las habían terminado Y ahí se ponían ellos Ahí con los organillos los bajaban Y seguían se pasaban a pegarse los toques Y ahí se hacían las tocares Ya claro, te pongas en la orilla Y ahí decían Para que escuchen un poco de música Ya está, pues ya Empezaban las traducciones Y ahí tocaban el bombo, bailaban Y tocaban el rocanillo Habiendo hacían un show nosotros Y de ahí yo empecé a mirar cómo tocaban y en fin, todo eso Y ahí estamos Y ahí están Y ahí estamos Y ahí estamos nobles y enán siendo un organillo y un bolito grande. Lo que hacía este caballero no bailaba sino que cascadeles aquí, aquí en las piernas y en la cabeza un casco grande así, con visera y tenía altos cascadeles así alrededor. Tres, tres, pero grandes eran los cascadeles. Tenía la cabeza, tenía aquí las manos y las piernas. Y eso era todo lo que hacía, que tocaba el torso, tocaba el organillo. Esos pasaron cuando yo estaba acá con los chicos, tendrían unos cinco años, esos años, o menos, quizás. Pasaron esa vez, pues nunca más, y nunca más se supieron de ellos. Después cuando era organillero ya, yo siempre veíamos allá a don Lázaro Caplán, que era un señor. Ellos decían que eran ruso. Y él tenía como cinco o seis organillas. Era casado y tenía unas chiquillas y unos cabros. Cantaban las canciones que tenían los organillas. Andaban ciento por el Teniamata, por ahí, por el ejército, por delgar a la parte de esas calles, por ahí recorriendo. Y después no se vio más tanto de un Dázaro, porque los organillos empezaron a estar en osos, en osos, en osos, en osas casas. Dos senderías, seguro. Los últimos bombistas del pirulisque, ese hacía con el récid y pocas. Pero nunca pesco una herida tampoco. Hasta después de vieja tampoco, nunca se enchufó. En Valparaiso también había bombistas, pero tenían otro modo de bailar. Tenían otro modo de tocar, diferente de aquí de Santiago. En esos años no habían tantas bombistas para allá. Cuando yo fui para allá, eran como tres los que había que tocar. Eran viejos ya. El loco Mejarnén, el Nascatiera en esos años. El cual era el oso que había, el pimienta que se quedan tocado. Bueno, así de los demás no los vi nunca a tocar los osos. Decían que se salgan para acá, pero nunca los vi. A pocas cuadras de su casa estaba la casa de la familia Ferreira, que era una familia dueña de organillos, que tenía a disposición a muchos organilleros que trabajaban estos instrumentos en las calles de Santiago. Y es en ese ambiente donde Héctor Lizana comienza a familiarizarse con estos personajes, con estos instrumentos. Empieza a familiarizarse con estos sonidos, con las melodías del organillo y con la percusión de los bombos. Y donde en algún momento es invitado a trabajar como ayudante juguetero. Y de ahí, después me conversó un cabrón, uno de los mismos organilleros que andaban ahí. Me dijo, oye cabrón, me dijo, ¿queréis vender pelotitas de estas con nosotros? Ya, lo decía yo. Y como era empeñoso para vender, le gustó a los, hasta en ese tiempo andaba el lucho y el bombilla, que era una pareja bomba y organillo. Me entretenía con ellos yo, de bailar en la bombilla y bailar con el lucho. Entonces, yo me acostumbré con ellos después, de ahí después ya me, la señora, la señora Julia, la señora que me estaba criando, se enfermó y murió. Yo quedé al garrete como se hizo, solo. Y de ahí empecé, de año más menos, 38, 39, 40 casi. Pero ahí donde empecé a aprender a tocar el bombo, ahí los cabros de la casa tenían bombo, pero no tocaban casi. Así que me decía, bueno, te muestro esto, decían, en la semana. Ya lo decía yo, cuéntamelo, un cuartito nomás, decía. Así que ahí después ya, el año 40 más o menos de aquí, le fuimos para el norte con nosotros y ya, ya sabía tocar, ya sabía bailar, acompasar a la música. Así que, con el final de lucho nos fuimos y donceleones, en el año 40 empezamos a trabajar de aquí para el norte. Es como bombista, como chinchinero, que Héctor Lizana empieza a adquirir fama entre los antiguos bombistas. Llega a revolucionar la forma de tocar y percutir el chinchín. Música 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 Música